Bien, nos encontramos en el taller de sonido y musicalización donde hay algunos alumnos que me preguntan cosas el sábado a la medianoche, evidentemente estoy durmiendo, así que para ellos va este video. Hemos hablado hoy día de la compresión de audio, cómo aplicar compresión, conceptualmente qué cosa es la compresión, para qué se usa la compresión, los valores actuales de compresión, la música pop actual que está hipercomprimida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo podemos aplicar compresión a nuestros canales de audio y específicamente a narraciones? Ojo, lo que voy a explicar, señores de YouTube, únicamente aplica a voces para productos audiovisuales, la compresión de guitarras, bajos, batería, de los diferentes estilos musicales, jazz, techno, pop, merengue, cumbia, tecno cumbia, lo que sea, salsa, tienen otras consideraciones. Lo que yo voy a explicar se ciñe exclusivamente a voces narrativas para productos audiovisuales, no más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá tengo un audio, una voz grabada que tiene mucha variación de volumen, mucha dinámica, mucha excesiva dinámica. Ejemplo de audio grabado con el compresor, no, procesado con el compresor de audio de Reaper. Ejemplo, y ahí está, tiene mucha variación de volumen, evidentemente acá se puede ver la variación de volumen. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros uno? Para ganar volumen, dos, igualar esto, tres, normalizar esto, comprimir esto. Fácil. Reaper nos ofrece, nos proporciona un compresor de audio totalmente gratuito que viene con el programa, que es el Cocos. Reacomp es el compresor, que a mí me ha parecido bastante bueno, no tanto al nivel de los procesadores de Waves, de la marca Waves, pero tener la marca Waves, pues implicaría un riñón y dos córneas, ¿no? Entonces, esto es totalmente gratuito y sirve perfectamente. Entonces, la relación de compresión, ojo, para voces en productos audiovisuales de 8 a 1. Eso es lo que a mí me ha funcionado. Esa es la cantidad de pimienta, sal y comino que a mí me gusta. Hay gente que utiliza más, hay gente que utiliza menos. Ya depende del gusto personal de cada uno. A mí, de 8 a 1, me sabe bien, me da un buen sabor, ¿no? Ese es en mi caso. Entonces, ya ustedes después pueden ir experimentando más o menos relación de compresión. Hay gente que le gusta más, como le digo, gente que le gusta menos. Entonces, ojo, tampoco excederse. Relaciones de compresión más altas no convienen, porque el audio ya empieza a sonar como una lata. O se podría transformar esto en un limitador. Luego vamos a ver el limitador. Entonces, relación de compresión de 8 a 1. Esa es mi recomendación. El ataque, como vamos a trabajar voz, yo recomiendo un valor de ataque de 0 milisegundos. O sea, rapidito. Que lo ataque rapidito. Que se dé cuenta rapidito, que sube el volumen y que lo corte. Que lo corte, que lo corte, que lo corte. Entonces, llegados a este punto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer play. Ejemplo de audio grabado con el compresor. Entonces, en este punto, evidentemente el compresor no está actuando. ¿Cómo sé que no está actuando? Porque el valor de 3 Hall no está por debajo del volumen promedio de la señal de entrada. Vuelvo a repetir. El valor de 3 Hall no está por debajo del volumen promedio de la señal de entrada. El valor de 3 Hall en todo compresor empieza en cero. O sea, sin ataque. No está trabajando el compresor. ¿Cómo me doy cuenta de que está trabajando? Porque esta barra roja que tienen todos los compresores en el planeta, tienen una barra roja de iluminación. Que me indica la reducción de ganancia. Esto se llama Gain Reduction. La reducción de ganancia. Ahora, ¿cuál es el nivel de condimento recomendado? Entre menos 6 y menos 12. No más. Porque puede llegar a sonar a lata. Entonces, ¿cómo hago para ajustar eso? No hay valor estándar para esto. No existe. No hay. Esto va a depender del ingrediente que yo esté cocinando. Así como en el chupe de pescado con pescado salado. ¿Ya para qué le van a echar sal? Si ya el pescado está salado. El valor de 3 Hall depende de cada audio. Esto se calibra de acuerdo a cada audio. Voy a calibrarlo de acuerdo a mi voz. A lo que yo he grabado. Ejemplo de audio grabado con el compresor. No. Procesado con el compresor de audio de Reaper. Ejemplo de audio grabado con el compresor. Entonces, ahí se nota la compresión. Ahí está comprimiendo. No sé si lo notan. Lo que está más fuerte se ha bajado. Y lo que está más débil se ha subido. Grabado con el compresor. No. Procesado con el compresor de audio de Reaper. Ven esta parte. Esta parte como se baja, Cabe. Miren. Audio grabado con el compresor. No. Procesado. ¿Vieron cómo comprimió esto? Compresor de audio de Reaper. Ejemplo. Entonces. Ojo. Esto hay que calibrarlo de acuerdo al audio. No excederse de menos 12. Porque ya no empieza a sonar tan bien. Preguntas. Dudas. Así van a aplicar compresión. ¿Me siguen? Ojo. Yo al insertar el compresor en este canal. Todo el canal se va a ver afectado. Todo el canal se va a ver afectado. Todo el canal se va a ver afectado. Entonces. Acá. Hay otro control que se llama el Makeup. Auto Makeup. Automaquillaje. Ejemplo. ¿Para qué sirve el automaquillaje? Como yo al hacer esta reducción de ganancia. Le he reducido el volumen. Voy a colocar el automaquillaje. Para recuperar ese volumen que he perdido. Ejemplo de audio grabado con el compresor. No. Procesado con el compresor de audio de Reaper. ¿Vieron cómo subió el volumen? No sé si lo notaron. Se nota claramente. Yo lo noto claramente. Vamos a hacer dos tipos de escucha. Sin compresor suena así. Ejemplo. Chiquito, débil. Grabado con el. Compresor. No. Procesado. Con el compresor de audio de Reaper. Y con compresor sonaría así. Ejemplo. ¿Vieron cómo salió? Audio. Grabado con el. Compresor. No. Procesado. Con el compresor de audio de Reaper. Ejemplo de audio grabado con el compresor de audio de Reaper. Preguntas, dudas. Preguntas o dudas. Preguntas o dudas. Brian David, Camila del Carmen, Carla Valeria, Carlos Alonso, Claudia Alexandra, Daphne, Sofía, Pierina, Esteban César, Fátima Amelia, Yance Jesús, Kendra Victoria, Lady Susan, Luis Fabricio, Renata Doménica, Renzo Ricardo, Sebastián Enrique, Shirley, Víctor Daniel, Yasmín Michel. O están durmiendo. Disculpad, señores de YouTube. A esta hora. Mis estudiantes. Y ahora. Normalmente no van a encontrar una locución así. Normalmente se encuentra una locución así. Voy a hablar acá. Voy a hacer una locución. Durante el año 2021, miles de estudiantes tuvieron que adoptar la modalidad de educación a distancia o educación virtual. En el año 2022, se espera que las clases vuelvan progresivamente a ser presenciales. Esto va a depender exclusivamente de los protocolos de sanidad que establecerá el Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Salud y las universidades implicadas en este proyecto de vuelta a clases presenciales para 2022. Ya, entonces normalmente encontramos las narraciones así, no así, ¿no? Acá también podemos apreciar la compresión de audio. Durante el año 2021, miles de estudiantes tuvieron que adoptar la modalidad de educación a distancia o educación virtual. En el año 2022, se espera que las clases vuelvan progresivamente a ser presenciales. ¿Vieron cómo el compresor se adelgaza? Ahora, ojo, miren esto. ¿Ven esto? Esto es la falta de Popper Stopper. Por eso les he repetido hasta el cansancio. No voy a aceptar proyectos que no hagan uso del Popper Stopper. Yo estoy sin Popper Stopper. Disculpar, señores de YouTube, para que los estudiantes me vean la cara, porque si no el Popper Stopper me tapa toda la cara, ¿no? Pero esto es evidencia de los golpes del Popper Stopper, ¿no? Y si tiene estos golpes, el compresor, lógicamente, no tiene cerebro. Y lo que va a hacer es reducir esto, me va a quitar el volumen. Por eso toda grabación de voces debe hacerse con Popper Stopper. Esta es la razón. La primera razón era porque es molesto escuchar un Popeo. Y la segunda razón es por una razón técnica. A la hora de aplicar el compresor, el compresor, en esos puntos en donde hay más energía, le va a bajar el volumen innecesariamente. Sin compresor suena así. Durante el año 2021... Con compresor suena así. Durante el año 2021, miles de estudiantes tuvieron que adoptar la modalidad de educación a distancia o educación virtual. ¿Vieron cómo salió el volumen más bajito? ¿Lo vieron? Salió el... Sin el compresor. Con el compresor. Sin el compresor. Con el compresor. En el año 2022. ¿Vieron? Esto que está acá lo bajó el compresor. Entonces, error. Grabar sin Popper Stopper. Preguntas, dudas. Bien. Eso van a tener que hacer en la tarea teórica de esta semana que luego explicaré.